Está grabando, estaba tardando, no sé por qué. ¿Cómo va todo? Bueno, ¿por qué presentimos está activo? Sí, está activo. Y ya se los mandé. Bueno, el fin de semana terminé el curso de habilidades blandas. No era tan bravo, che. Lo hice rápido. ¿Leíste todo, todo? No, tengo que confesar que el último módulo fue más rápido de lo común. Pero los primeros cuatro, sí, le metí. El último era como que se me hizo un poco tarde y lo hice un poquito más rápido. Pero sí, lo terminé y ya lo presenté para que no me pregunten de nuevo si había hecho el de la vida de la vida. Así que ya me lo saqué encima. Les recomiendo que hagan lo mismo, así ya está. Lo que no sé, pero bueno, habrá que preguntar el cuatrimestre que viene, si se anota en otra cosa. Yo entiendo que no deberían hacer de nuevo la habilidad de blandas. Porque va a ser el mismo. Bueno, bueno, pregunta para el año que viene. Así que se las dejo esas para que la recuerden por ahí. Igualmente se van a acordar cuando les pidan, si es que les piden hacer el doble de la habilidad de blandas. ¿Qué más les iba a decir? Esperé un calletín, eh. Bueno, hoy vamos a empezar con nuestro proyecto de integrador final. ¿Sí? Hay que construir unas cuantas cosas diferentes y después a lo último vamos a enchufar todo con todo, digamos. Si no, hablando mal y pronto. Así que bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia porque acá se empieza a integrar todo. Y como les digo, en un principio está todo desconectado, ¿sí? Pero necesitamos todo. Y a lo último vamos a enchufar las cosas para que empiecen a funcionar. ¿Sí? Pero bueno, hay mucho que explicar. Hay mucho para hacer. Nosotros afamos que no nos toca feriado porque el viernes nosotros no tenemos, así que joya. Bueno, bueno, pero bueno, vamos a ir por ese camino, ¿sí? Espérenme que estoy viendo todo lo que tenemos porque hoy estoy en la oficina y por las dudas me terminé las cosas. Así no me mando ninguna macana con nada. Lo que quiero hacer yo es agarrar nuestros trabajos que hicimos en su momento de oradores y de la, ¿cómo era? No era una expo, ¿cómo se llamaba? Bueno, una feria, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Conferencia. Una conferencia, no me salía. Aparte de los tickets era... Claro, yo podríamos hacer inclusive las dos cosas. O sea, la parte de comprar los tickets para que eso quede almacenado en algún lado. E inclusive el tema de los oradores. Puede hacer las dos cosas, ¿sí? La verdad es que es lo mismo. Obviamente va a ser sencillo porque así también es lo que nos piden. O sea que... ¿Quedo un mic abierto? ¿Alguien quiere preguntar algo? No tengo problema, ¿eh? Pero bueno, por las dudas, cuando escucho un mic abierto me hace la idea de que alguien quiere preguntar algo. Inclusive, como va a ser tan similar, yo voy a hacer la parte de tickets. Ustedes pueden agregar la parte de oradores. A mí en Codacod me dijeron cómo tenía que ser el trabajo final. Pero inclusive me dijeron que si ustedes quieren hacer otra cosa, en tanto y en cuanto, no se vayan por las ramas, ¿sí? O sea que más o menos lo que ustedes hagan de manera libre vaya en sintonía con lo que nosotros decimos durante la clase, podrían hacer otro trabajo sin ningún problema. Lo que no se puede hacer, y por una obviedad, es algo completamente diferente, ¿sí? Inclusive en otro lenguaje, qué sé yo. La idea es que hagan un trabajo al unísono con lo que vimos en clase. Así que bueno, vamos a tratar de armar ese proyecto final. Vamos a tener que crear el proyecto primero, obviamente. Vamos a ver un par de cosas que tenemos que tener en cuenta sobre ese proyecto. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear un modelo. Y vamos a crear un front controller. Nuestra aplicación va a tener la arquitectura de un front controller. Un front controller vendría a ser, como le llaman un orquestador, ¿sí? O sea, al front controller le van a llegar, ahora lo vamos a explicar con un gráfico, ¿no? Pero le van a llegar pedidos y ese front controller los va a derivar a quien corresponde, ¿sí? Como si fuese una mesa de entrada, una cosa así. Para armar todo esto, obviamente vamos a llevar, nos va a llevar un par de clases, porque también hay que armar unas vistas. ¿Por qué tenemos que armar unas vistas? Porque mi idea es que nosotros usemos esa página, pero a su vez crear una especie de panel de control donde nosotros veamos todos los tickets que están comprados, vamos a decir, y poder darlos de baja si quisiésemos o modificarlos si quisiésemos, no sé, lo que se les ocurra, para ser como una parte administrativa. No, porque las páginas que nosotros hicimos y nos ponemos a pensar simplemente son, es la vista del lado del usuario final. Nosotros tendríamos que pensar en algo más global, como si fuese algo, si fuese un back office, ¿sí? Ustedes seguramente todo el tiempo han escuchado, porque inclusive así está dividido el módulo, lo que es el front end y el back end. Muchas veces, no les digo que siempre es así, pero muchas veces se confunden esas dos palabras con lo que es un front office y lo que es un back office. Imagínense esto, yo siempre les traigo el ejemplo de Dexter, ¿no? Dexter tiene una página con un front office que es donde entran los usuarios a hacer las compras, pero esa página tiene que tener sí o sí un back office donde la gente de Dexter va a poder subir los productos, va a poder poner los talles que tiene, va a cambiar los precios que en Argentina debe hacer todos los días, pero necesita una página propia para ello, para poder cargar esa información. Bueno, la idea es que hagamos algo similar, sencillo, pero algo similar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ponernos a trabajar porque hay muchas cosas que explicar, algunas más difíciles, otras más fáciles, pero de paso van llegando otros compañeros, ¿sí? ¿Dudas, consultas de lo que vimos en la clase pasada? Si no arrancamos con quinta fondo, ¿se dice? No. Una duda, profe, los métodos abstractos, estaba viendo la clase, cuando yo lo menciono en la clase abstracta, la clase madre, pongo el detalle de abstracto, o sea, public abstract slash, después cuando en la clase hijo, yo lo desarrollo con el contenido, ya no tengo que poner abstracto. No, pero ahí estás confundiendo dos cosas, ojo. Una, vos me estabas preguntando, ¿sobre un método abstracto o una clase? No, método. Método. Acuérdate que el método, cuando vos creás un método abstracto, es un método en el cual vos a ese método no le pones comportamiento, o sea, no le pones código, simplemente lo mencionás, public abstract, claro, la firma, public abstract, el nombre del método, los atributos, si recibe o no, y ese método vos lo tenés que sí o sí implementar y sí o sí escribir en las clases hijas. Bien. Y la firma, la firma del método. Sí. En la clase hija, ya no tengo que poner abstracto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya en la clase hija ya pasa a ser un método común, vamos a decirlo. Bien. Solo se dice abstracto, para que vos de ese método lo tenés que subir sobre escribir en una clase hija. Bien. Bien, bien, bien. Gracias, profesor. Bueno, voy a bajar un poquito acá, voy a presentar mi pantalla. Porque está acá abierto antes el esclipses. Bueno, ahí la abrí. Vamos. Ahí está, cargando. Sí. Bueno, vamos a crear primero el proyecto, vamos a darle tiempo a esto que abra. Bueno, nuestro proyecto a partir de ahora no va a ser más un proyecto de consola. Vamos a agregarle una pequeña, pero minúscula parte de consola solamente a modo de ayuda. ¿Sí? Van a ver que esto que les voy a mostrar les puede generar una gran ayuda en cierto momento del proyecto. Pero realmente no lo vamos a utilizar más que para comprobar algo. Pero por las dudas ya se los muestro cómo es. Nosotros habíamos creado este proyecto, ¿sí? Ah, pensé que no habíamos hecho nada de esto. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos creado solamente el proyecto Dynamic Web Project, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, nada más que eso. Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo lo tengo creado, este proyecto así tal cual, no me sirve. Porque yo voy a necesitar una serie de librerías, en realidad una sola, pero bueno, podría necesitar más en otro tipo de proyectos, que las voy a aprovechar para trabajarlas, para descargármelas de un repositorio central de Maven. Por lo cual voy a necesitar que este proyecto sea un proyecto Maven. ¿Qué es Maven? Maven es un gestor de proyectos, Sí, es de Apache. Este gestor de proyectos se me va a servir para muchas cosas. Tiene que ver con el ciclo de vida de software. Yo esto lo puedo conectar para que cuando yo tenga que hacer algún tipo de deploy, directamente se encargue todo Maven. Inclusive podría ejecutar pruebas. Tiene una especie de... No quiero utilizar la palabra git, porque no es exactamente eso, pero tiene como si fuese un escritorio o una carpeta, mejor dicho, de test, donde yo puedo ir haciendo pruebas de distintos desarrollos dentro de mi mismo proyecto. Y dentro de mi mismo proyecto, una vez que esas pruebas son satisfactorias, podría pasarlas a otra parte del proyecto donde ya lo tomaría como algo finalizado, como algo que está correcto. Pero entre todas esas cualidades que tiene Maven, la que más nosotros vamos a aprovechar es el repositorio central. Maven tiene un repositorio central donde yo puedo, o tengo disponible, mejor dicho, un montón de librerías que hacen distintas cosas y yo las puedo invocar y cada vez que yo compilo mi proyecto, en realidad cada vez que instalo Maven, no es cada vez que compilo, puedo bajarme esas librerías. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos un proyecto de Git, yo les dije que teníamos la posibilidad de cuando creamos ese proyecto de Git es decirle qué tipo de aplicación íbamos a crear, si iba a ser Lara, del Symfony, bueno, y había un chiclazo de frameworks que yo tenía disponibles para utilizar y uno de ellos era Maven. Entonces, en ese repositorio de Git, a partir de que yo le diga que iba a ser de un tipo específico, se iban a subir solamente aquellos archivos que eran estrictamente necesarios para que corra mi aplicación. Entonces, si no se suben todos, ¿qué pasaría, por ejemplo, con algo que claramente no se va a subir que sería mi librería? ¿Por qué? Porque yo cada vez que les comparto un proyecto a ustedes o ustedes lo compartan entre sí y cada vez que lo necesiten descargar en su computadora y tengan que sí o sí reinstalar Maven, Maven se va a encargar de ir al repositorio central y buscar la librería a la cual nosotros estamos haciendo referencia. Con lo cual, no la tendríamos que compartir, sino que cada vez que nosotros recompilemos este proyecto, este proyecto va a ir a buscar la librería correspondiente. Esa librería la vamos a tener en el repositorio central de Maven. ¿Sí? Maven Repositorio. Y yo acá voy a tener una serie de librerías de todos tipos, colores y formas para hacer absolutamente todo lo que a ustedes se les ocurra. Fíjense que ahora como la más buscada son estas librerías de Git que no sé bien qué hacen, claramente. Pero yo tengo acá un buscador donde puedo buscar, por ejemplo, una librería para Facebook. Y tengo un SDK de Facebook, con lo cual yo podría trabajar con Java y Facebook para tener alguna aplicación que publique algo, no sé, la verdad no tengo ni idea. podría buscar alguna librería que me ayude a trabajar con archivos CDS, fíjense todas las que hay. Podría llegar a necesitar a trabajar con alguna librería para trabajar justamente con archivos PDF. Fíjense que me trae una que se llama PDF Rendering, con lo cual entiendo que esta librería hace PDF renderizando la imagen, pero fíjense todas las otras que hay. Y hay páginas y páginas y páginas. No sé, Instagram. Ah, creo que no anda la entera, que hay que darle search. Fíjense que tenemos una API para trabajar con Instagram, esto supongo que será para utilizar un tipo de bot de esto que tiene Instagram. Bueno, lo mismo con WhatsApp. ¿Sí? Fíjense que hay un API Clients de Java, de WhatsApp. Con lo cual, librerías hay para hacer absolutamente todo. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de esto? Yo voy a necesitar trabajar con una librería específica para comunicarme con la base de datos que yo necesito. Que en este caso es MySQL, ¿sí? Pero yo tengo librerías para trabajar con todos los tipos de base de datos. Oracle, SQL Server. A ver si hay SQL Server. Sí, fíjense que hay una puerta de S-Driver por MySQL, por SQL Server. Si quisiesen buscar algún tipo de librería para trabajar con PLSQL, a ver qué hay. ¿Sí? También hay. No sé. Mongo. MongoDB, Java Driver. ¿Sí? Fíjense que igual acá dice algo que ahora vamos a revisar todo esto que dice acá. Pero, tenemos librerías para trabajar con lo que sea. ¿Qué son las librerías? Las librerías en definitiva van a ser clases. Y esas clases van a tener métodos. Y esos métodos son los que yo voy a utilizar para poder conectarme con una base de datos y hacer todas las transacciones que yo necesite hacer con una base de datos. ¿Sí? No es más ni menos una librería. O sea, va a tener todas las herramientas ya listas para poder utilizarlas en lo que yo necesite. ¿Ok? ¿Qué voy a trabajar yo? ¿Qué voy a necesitar de acá? MySQL. ¿Sí? De todas las librerías que me va a traer, muchas pueden funcionar, muchas no. Pero, yo les voy a decir la que yo utilizo siempre y la que me funciona. Obviamente que es la primera. ¿Por qué? Porque para ordenar, ordena por relevancia. ¿Sí? O sea, hace un cálculo de las descargas que se hacen de cada una de estas librerías y me invoca a esta como primera, entiendo que es la más usada. Con lo que, si yo clic acá, me trae toda la información de esta librería. ¿Sí? Fíjense que tenemos la fecha en que se publicó esa librería y además, como este repositorio central de Maven está chequeado, vamos a decirle, por gente de Maven, todas las versiones de esta librería que yo tengo para trabajar están homologadas, vamos a decir, por ellos. ¿Sí? ¿Sí alguien levantó la mano ahora, chicos? ¿No? Escuché recién. No, fui yo sin querer, profe. Ah, bueno, no pasa nada. Están homologadas por la gente de Maven, con lo cual, no van a tener virus, no van a estar viejas, o sea, desprecadas, no van a tener vulnerabilidades. Puede tener alguna pero algún tipo de warning, pero no mucho más que eso. Más allá de eso, yo no les recomiendo utilizar la última versión, y la última versión por una cuestión lógica, no está tan probada como el resto de las más viejas. ¿Sí? 2023, estamos hablando de un poco más de un mes, comparada con una del 18 de julio de 2023, claramente está, está mucho más probada que esta que está acá arriba. no obstante, como en lo que yo voy a utilizar esta librería no tiene grandes diferencias una con la otra, es más, si ustedes se ponen a ver la documentación, ¿cuál es la diferencia entre la 8031 y la 820? Quizás son dos pavadas, no lo sé, quizás son dos pavadas, la verdad que no tengo idea. Yo voy a utilizar esta que es la 8032, ¿por qué? Porque es una que yo uso, que a mí me funciona y que está chequeada, si no quiero utilizar en medio de la clase una una librería que probablemente tenga algún error. Entonces, lo que vamos a usar es esa librería para empezar a hacer nuestro trabajo. Yo voy a elegirla, hago clic sobre la librería y acá hay dos cosas que vamos a tener que charlar para evitar problemas al futuro. Esta librería, yo al igual que como le decía al principio, yo la voy a mencionar en una parte específica para que Maven la venga a buscar al repositorio y la descargue. Si ustedes llegasen a tener algún problema que pueden llegar a tenerlo, si Java tiene esas cosas, Java a veces no coopera y vayas a ver el tío porque será, una de las formas que nosotros tenemos de salvar ese problema es descargarnos este archivito que está acá, que se llama YAR. Ustedes si quieren descárguenselo, si no, no hace falta porque en la mayoría de los casos no van a tener ningún problema pero llegado al caso de que tengan algún problema de que no encuentran la librería a pesar de que nosotros la instalamos, ahora les voy a mostrar un trucazo diría Mo, pero tampoco es un trucazo. se lo pueden descargar, ¿sí? Pero, pero, a mí lo que me importa es, fíjense que acá yo tengo un solapado para trabajar con distintos frameworks y obviamente el que más me interesa es Maybe, que es el primero. Si yo hago clic sobre esta librería me dice al toque Copy to Clipboard, o sea, copiado en el portapapeles. Ahora, yo ya lo tengo copiado, yo voy a necesitar este código que está acá para utilizar esta librería puntual. Yo voy a venir a mi proyecto y mi proyecto así tal cual como está no me sirve. Voy a necesitar convertirlo en un proyecto maker, ¿sí? Botón derecho sobre el proyecto me voy a ir a donde dice configuración y hay una opción que es la última está muy pegada al fondo de la pantalla por ahí no la llegan a leer que se llama Converse to Maybe.org hacen clic ahí y les va a abrir esta ventana. Acá hay una serie de cosas para configurar que nosotros no vamos a tocar nada por si a uno le quiere o quiere ahondar un poco más en lo que es Maybe.org 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 tiene la posibilidad de trabajar con arquetipos. Un arquetipo en definitiva es una plantilla ¿sí? Yo puedo decirle a Maybe crear un proyecto con tal arquetipo que sería crear un proyecto con tal plantilla entonces me va a crear una estructura de archivos dentro de mi proyecto puntualmente para lo que yo necesito ¿sí? entonces fíjense que acá dice Artifact ID yo no le voy a poner nada porque la verdad es que no necesito crearme nada en especial pero le podría llegar a decir crear qué tipo quiero que use ¿sí? No le voy a decir nada le voy a decir simplemente que me lo convierta y fíjense que ahora en este proyecto que nosotros acabamos de crear aparecen cosas nuevas la cosa más nueva que van a encontrar es este archivito que se llama POMPXM este archivito es el que va a tener todo lo que necesita Maybe para funcionar y es donde yo le voy a decir específicamente qué es lo que quiero que descargue de mi repositorio central y me lo adjunte a mi proyecto ¿sí? entonces lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense que tiene un formato de archivo XML que el XML es algo similar a un HTML es un lenguaje demarcado donde tiene etiquetas de apertura y etiquetas de cierre yo me voy a ir donde termina donde cierra el build voy a dejar un espacio y voy a escribir dependen dependensis este que está acá en plural dependencias se cortó algo este se cortó ahí 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 se fue mi error porque se me había cortado la etiqueta de acá al lado y me va a quedar al mismo nivel que este build que está acá un tab que se llama dependensis en plural ¿qué es lo que yo tengo que copiar adentro de esta dependencia? lo que yo quiero que sea una dependencia del proyecto o sea que necesite esto que está acá para poder correr entonces me voy a abrir acá de nuevo al repositorio de Maven por las dudas me copio esto nuevamente y se lo voy a pegar acá entre la apertura de cierre y de apertura bueno entre la etiqueta de cierre y la apertura lo voy a ordenar un poco dependen dependenis ahí guardo ahí está el color bueno entonces este proyecto PAM XML perdón este archivito PAM XML va a tener todas las dependencias que yo necesito esto me alcanza no porque lo único que hice fue en este archivito PAM que va a tener todo lo que necesita este proyecto para correr solo lo mencioné entonces me voy a venir a proyecto final hago clic sobre el archivo sobre la carpeta botón derecho me voy a ir a la opción Maven no perdón 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 RANAS y le voy a decir Maven Install la consola va a empezar a correr una instalación y llegado el momento me va a decir Build Success entonces ahora fíjense que yo me voy a venir a la carpeta que se llama src libraries y tengo las librerías del sistema que están con la versión 17 de Java tengo las librerías que corresponden con el servidor Apache que también lo vamos a necesitar y ahora vamos a charlar un poco y tengo claramente un paquete que se llama Maven Dependencies y yo lo abro me instaló el SQL con Héctor J que es lo que yo necesito bueno y una librería protobuf que es lo que me viene de manera estándar con Maven pero esta librería que está acá no es estándar y el que se encargó de instalarla fue Maven cuando yo le mencioné esta etiqueta entre las dependencias si necesitase más las voy a poner acá abajo a continuación de dependencia en singular pero dentro de las etiquetas dependencias en plural me iría descargando tantas bibliotecas como yo necesite cargar en git cargar en git la clase no te entiendo Daniel si todavía no terminamos creo que no subió lo de la clase anterior al git y comp entiendo lo que dijo Daniel ahora fijo bueno entonces voy a necesitar esto si convertir mi proyecto en Maven y poder instalarle esta dependencia si llegando el caso de que lleguen a tener algún error una vez que el programa ya esté compilando en definitiva yo acá tengo una carpetita que se llama webinf y dentro de ella tengo una carpetita que se llama lib lib es de librería entonces el mismo archivo que yo descargué .jar mysql . ¿cómo era que se llama? ¿no lo descargué yo? bueno si lo hubiese descargado lo que tengo que hacer es tirarlo en esta carpeta esta carpeta lo que va a hacer es guardar una especie de copia de las librerías que yo necesito entonces si encuentra la librería que yo estoy buscando ahí listo sale andando la busco primero en el repositorio de Maven local o sea dentro de mi proyecto no lo encuentra viene lo busca ahí si lo encuentra listo sale andando les digo porque me ha pasado no sé si decirle por misterio porque son estas cosas que tiene Java a veces no me funciona no me funciona queda algo cachado en algún lado no funciona no funciona en el repositorio la librería ahí y sale andando después capaz que hay que reiniciar borrar un poco calle del servidor y por ahí termina arrancando como nosotros queremos pero si nos volvemos locos le tiramos ahí la librería y sale andando ¿ok? bueno hasta este punto ¿cómo venimos? todo bien ¿no? bien decime consulta ahí si falla esto que hicimos en el Maven Ininstall se puede volver a hacer la Maven Ininstall y revisar ¿no? si en Maven Ininstall lo haces las veces que haga falta no pasa nada perfecto en Maven Ininstall va a buscar la librería y la trae nada más si Martín decime si perdón me perdí cuando dijiste la parte de Run As eso ¿dónde es? ¿cómo hay que hacer? ah te parás sobre el proyecto botón derecho Run As vas a tener Run On Server ahora explico por qué Java Application de lo que veníamos haciendo y vas a tener Maven Ininstall todas estas opciones de Maven las vas a tener si hiciste el botón derecho convert to Maven Project ¿sí? y son esas tres que están ahí desplegadas ¿no? Libraries las que te instala sí acá en Maven te tienen que instalar este ah Maven Dependencies ahí está ah MySQL perfecto ahí está bueno ahora esta parte es lo último que habíamos hablado en la clase pasada no sé si hayan tuvo algún problema pero si ustedes instalaron el servidor Apache Tomcat deberían tener la opción Run As Server que todavía si yo le doy no va a correr absolutamente nada porque no tiene nada ¿sí? vamos a ver cómo empezamos a construir esto bueno vamos a probar todo esto que estamos haciendo pero no tenemos nada con que probar entonces lo que voy a hacer ahora es me voy a venir a MySQL bueno mi localhost Tomcat eh ah ah esperen que creo que reinicié la computadora el otro día y quedó eso consulta Tomcat funciona como un servicio ¿no? sí ah ok sí puede ser que lo tengas desactivado fíjate que yo acá tengo lo tengo estopeado pero yo le puedo dar start sí si no se puede ir a la parte de de Windows de los servicios y le también totalmente sí sí ahí lo tengo ahí lo tengo corriendo bueno ahora sí voy a ir a mi motor de base de datos gestor de base de datos siempre me mando a la macana puedo abrir mi localhost debería abrir perfecto eh esperen que le voy a poner eh un nombre como este que está acá vamos a crear una nueva base de datos le voy a decir create database y le voy a decir proyecto final 23 561 esto me lo voy a copiar y esto lo voy a crear me debería decir que no hay ningún problema ahora le voy a decir use esa base de datos por las dudas listo la debería haber puesto en uso si esto lo refresco ahí está esto ahora se lo paso vale bueno ahora tengo que crear dos tablas las dos tablas que voy a crear voy a usar una la otra se la dejo a ustedes porque después pueden ir copiando lo mismo que vayamos haciendo y ya les queda voy a crear una tabla que se llame create table tickets le voy a decir que este primer dato va a ser el id entero autoincrement primary todo junto en nuestra línea le podría poner not null pero no tiene mucho sentido porque el not null está incluido dentro de lo que es el primary key con lo cual es algo este punto ¿si? chicos vayan preguntándome si hago no se entiende porque esto yo lo voy y lo paso con un poquito más rápido porque lo vimos anteriormente pero si algo no se entiende me avisa y si alguien escribe en el chat también así no tengo que estar bajando mirando ¿si? bueno profe gracias no me mando de que le voy a decir nombre que le voy a decir que va a ser bar chart de 50 posiciones ¿si? me voy a copiar esto así lo tengo a mano eh apollido mismo bar chart de 50 posiciones mail bar chart de 50 posiciones solamente que le voy a decir unique no unique ahí está eh a ver esto que voy a armar ahora no tiene mucho sentido tendríamos que tenerlo en otra tabla aparte bueno pero me pidieron que sea bastante sencillo así que si lo vamos a cumplir no solo vamos a tener acá los detalles de la persona que lo compró sino la cantidad de tickets el tipo de tickets recuerdan que hay tres y un total facturado que va a ser del tipo es hacer mi tabla número uno mi tabla número dos la vamos a hacer aún más sencilla create table oradores mismo que la anterior va a tener un id entero autoincremental prime prime nombre parchar de 50 estos son oradores no tiene por qué ser no tiene por qué comprar tickets apellido y temática que le vamos a decir que es del tipo text para que se pueda ampliar un poco más lo que necesita y esta yo no la voy a usar pero se la dejo creada tiki me quedó alguien voy muy rápido chicos pero esto igual lo vimos igual si quieren voy más lento pero yo porque tengo entendido de que ya lo vimos pero si no voy más lento no tengo historia volvemos acá bueno tengo las dos tablas creadas lo que voy a hacer ahora esto lo voy a refrescar lo voy a venir acá a tabla de oradores y le vamos a meter un dato ¿por qué le quiero meter un dato? porque quiero comprobar primero que todo si todo lo que estoy haciendo funciona entonces como yo les dije en un primer momento cuando arrancamos a construir el proyecto de hoy si tengo que esperar a crear las vistas crear el el controlador el front controller crear todos los enrutamientos todo voy a terminar dándome cuenta si se conecta con la base de datos al final de todo entonces lo que vamos a hacer es un pequeño pero muy sencillo desarrollo para ver si si me puedo conectar con mi base de datos yo me aparezco sobre mi tabla de ticket y tiene todos estos campos que están acá entonces le voy a decir insert into tickets values y acá le voy a decir uno podría no ponerle nada Nicolás Fernández Fernández mi mail que más uno de cantidad tipo de ticket uno total facturado 800 800 si no me equivoqué nada ahí ticket te quedó en singular en plural si no me quedó nada lo pinto y ahí insertó un registro si esto por las dudas le doy select top 1000 y me dice que me registro listo lo único que quiero es que haya a esto lo que voy a hacer es lo voy a guardar lo voy a guardar en la clase 61 que se corresponde con nuestra clase 33 y ahí por lo menos el script está guardado no voy a necesitar más nada acá si no voy a necesitar más nada así que lo voy a minimizar lo que voy a hacer ahora es empezar a crear lo que nosotros necesitamos para conectarnos con esta base de datos si con lo cual voy a hacer lo siguiente me voy a venir a esta carpeta que se llama src main barra java y voy a crear un nuevo paquete si este nuevo paquete le voy a poner de nombre mis clases finish ahí tengo que dar el paquete si ahora yo sobre este paquete voy a tener que crear varias cosas sobre este paquete voy a crear varias cosas lo primero que voy a hacer es voy a crear las clases que voy a necesitar y ahora les voy a explicar para qué van a servir voy a necesitar una clase de conexión esta clase conexión les voy a decir que voy a utilizar un método public main este método public main va a ser solo para hacer una prueba ahora después si quieren lo pueden borrar es lo mismo si no lo dejan eso por un lado voy a crear también un par de cosas más voy a crear otra clase que se va a llamar ticket esta clase ticket va a tener la misma forma que va a tener la o que tiene la tabla que ya creamos con lo cual este archivo que está acá va a ser un modelo o va a ser las veces de modelo de la tabla de ticket o sea que vamos a crear acá una clase con la misma con los mismos atributos si no le voy a poner nada más solo fiche voy a crear otra más voy a llamar una clase que se va a llamar igual ticket DAO si que significa DAO data access object esta clase que nosotros vamos a crear va a trabajar en conjunto con la clase de ticket y va a tener todos los métodos que yo voy a necesitar para conectarme con mi base de datos voy a necesitar cuatro cinco como lo querramos leer voy a necesitar uno para insertar un dato uno para modificar un dato ¿el DAO sería la lógica de negocio? si es la lógica de negocio voy a necesitar uno para insertar un dato uno para uno para modificar un dato uno para borrar un dato y uno para recuperar los datos pero este último tiene una variante por eso le digo que son cinco porque yo voy a necesitar por un lado recuperar todos los datos para mostrarlo en una pantalla en una especie de grilla pero a su vez si yo quiero modificar un dato voy a necesitar precargar esa información ustedes se fijaron que cuando modifican los datos de algo no les aparece una pantalla con todos los select o todos los input para modificar todo vacío se la cargan con los datos que ya existen y ustedes sobre esos datos que ya existen marcan o cargan las diferencias bueno acá no va a ser lo mismo no va a ser diferente va a ser lo mismo pero cuál va a ser la diferencia que yo ese select que le voy a tirar a la base de datos para preguntarle de un de un ticket en particular le voy a decir te estoy preguntando de este en particular no me traigas todos traeme este en particular por eso le digo que van a ser cinco métodos cinco reglas de negocio diferentes que yo voy a poder invocar y que la voy a crear en esta clase pero por ahora solo la creo conexión ticket ticketado que nos faltaría crear acá una cosa importantísima voy a crear otro archivito y este archivito por ahora no lo vamos a tocar ni lo vamos a explicar demasiado pero le voy a decir en líneas generales qué es lo que hace botón derecho new servlet este servlet le voy a poner de nombre front control este archivito fíjense que va a tener un mapeo que es barra front control o sea si yo a este proyecto le digo una ur más barra front controller me debería mostrar algo en particular que también lo vamos a ver hoy le doy finish y me genera algo completamente diferente a los otros me devuelve un montón de código este código en líneas generales como para entrar en detalle dice que ese programa está preparado para recibir una petición una petición en forma de URI una URI es esto que está acá más más argumentos que va a poder capturar no es más que eso eso es una petición va a poder recibir esa petición y en base a una evaluación que yo voy a hacer múltiple voy a tener que dar una respuesta ¿si? fíjense como ahora todo empieza como a cerrar mejor yo hablé de una evaluación múltiple si yo recibo una URI o una variante que puede tomar los valores 1 8 22 15 12 9 los que sean pero por cada valor que reciba yo tengo que realizar un conjunto de instrucciones diferentes ¿qué tendría que utilizar en ese caso? y switch con case exactamente dentro de este programita después veremos que yo voy a tener que meterle un switch o le puedo meter un else con un if con else safe también lo que se nos ocurra pero es prácticamente lo que ya vino esta URI va a decir quiero insertar bueno andate al lugar quiero eliminar andate al lugar quiero que me muestre todos los datos andate al lugar quiero que me devuelvan información de un dato bueno andate al lugar y hace tal cosa no va a ser otra cosa que esa este front control va a recibir las peticiones y va a poder dar una respuesta en función de lo que haga falta devolver ¿sí? pero todavía no lo vemos ticketado todavía no lo vemos estoy pensando necesitamos algo de acá para poder no de ticket nada así que podemos hacer conexión directamente entonces vamos con conexión yo lo que quiero hacer acá es conectarme con mi base de datos nada más ¿sí? esa parte no es tan difícil pero la conexión con una base de datos puede traer un montón de problemas que a nosotros ni siquiera se nos ocurren porque inclusive por ejemplo podríamos no sé tener el servidor en alguna otra en algún otro lugar que ni siquiera nosotros sabemos entonces alguien podría haber pateado el servidor desenchufado y nosotros en cuenta sabemos cuando queremos acceder a esa base de datos rompe por todos lados entonces más allá de crear esto que vamos a hacer ahora vamos a probar si funciona de antemano vamos a poner manos a la obra lo primero que yo necesito crear es el driver con el cual yo me voy a conectar si bien yo lo tengo yo voy a crear una cadena de texto publicando cuál va a ser el driver que yo voy a utilizar para que todo mi proyecto digamos esté al tanto entonces le voy a decir public string le voy a poner driver y esto va a ser igual a esto copia en lo textual después le voy a decir que va a ser igual a com punto mysql punto cj punto jdbc java database connector punto driver ¿por qué me hice error acá? ¿qué hice ilegal? ¿qué le pasa a esto? ¿por qué me está tirando error ahí? driver punto com ah ya sé hice mal algo esto no va acá perdón el main este lo vamos a utilizar pero lo dejamos más acá abajo esto es parte de la clase conexión ¿sí? es parte de la clase conexión este main lo vemos dentro de un ratito bueno creo mi driver ¿sí? y ahora voy a crear un método que se va a llamar getConnection public este método getConnection me va a devolver un tipo de dato que es Connection ¿sí? Connection es una clase de java que va a traer o que trae mejor dicho una serie de métodos que yo voy a necesitar para trabajar con base de datos uno de esos métodos es importantísimo porque es el prepare statement el prepare statement es un método que me permite a mí hacer una consulta precompilada ¿y qué será una consulta precompilada? es una consulta que yo voy a poder armar entre literales y variables ¿cómo es eso? ahora para hacer esta prueba yo le puedo decir devolveme toda la información del socio número uno porque yo lo que estoy priorizando es ver si funciona si conecta con mi base de datos y me devuelve la información del ticket número uno porque es el que cargamos nosotros recién pero después a mí no me sirve que sea algo estático yo voy a necesitar armar consultas en donde le voy a decir devolverme toda la información del ticket número igual y ahí le voy a pasar una variable con un dato para que eso pueda siempre fluir y siempre poder ir cambiando eso es una consulta precompilada una consulta que vamos a poder armar en tiempo de ejecución ¿si? esta clase connection que yo voy a utilizar me va a devolver todas esas cosas este es un método que me va a devolver entonces un tipo de dato connection si me devuelve un tipo de dato connection me va a reclamar en algún lado que tiene que haber un retorno entonces ¿cómo se va a llamar este método? yo siempre le pongo el mismo nombre que es connection y me va a tirar un montón de errores uno de ellos es que yo necesito importar connection de la clase java.sql.connection fíjense que ahora se me fue el error del tipo de dato que me va a devolver y me apareció al lado ¿y eso por qué es? porque cuando yo creaba un método que decía voy perdón public stream devolver nombre automáticamente ese método tenía que devolver un stream entonces en este caso va a devolver algo va a devolver un return conexión ¿si? este return conexión lo que va a devolver es un tipo de dato que yo todavía no cree que me va a devolver o que la conexión fue exitosa o null si fue null será porque por alguna razón no se pudo conectar entonces le voy a decir que de la clase connection me cree un objeto de la clase conexión y lo apunte a null ¿si? fíjense que ahí el error se me fue acá abajo también de la clase connection cree un objeto del tipo conexión no me hace falta usar el operador new y lo apunte directamente a null o sea si algo sucede mal cuanto mucho esta conexión va a ser nula nada más ¿si? y ahora lo que tengo que hacer es tratar de conectarme a través de este objeto conexión con mi base de datos todo código potencialmente posible de arrojar un error va a tener que ir dentro de un bloque try catch y yo le voy a tener que anunciar de alguna manera este método que ese ese método puede arrojar una excepción entonces vamos escribiendo y me lo va a armar java directamente le voy a decir try dentro del bloque try le voy a poner lo que va a intentar catch atrapá el error si es que sucede y devolvé conexión si conexión fue exitosa va a devolver un ok si conexión tuvo algún error va a devolver un no ¿si? este catch antes de entrar en el try ¿qué va a atrapar? va a atrapar un tipo de excepción específica obviamente SQL exception lo vamos a guardar de la variable e y vamos a poner un soft e ¿qué es lo que hace acá? cuando ejecute alguna excepción si esa excepción sucede y sale por el bloque catch lo va a atrapar en la letra e y me va a imprimir cuál es el error pase dato no disponible puesto no disponible java null pointer que es el más clásico el error que desea me lo va a imprimir por pantalla pero obviamente hay que hacer algo acá hay que hacer dos cosas la primera es medio difícil de entender este concepto pero es publicar el driver yo le voy a decir class punto for name driver es driver esto que está acá arriba ¿si? ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy publicando en todo mi proyecto que el driver que voy a utilizar es este que está acá eso se hace con la etiqueta class for name y fíjense que me está arrojando un error que me dice le tenés que agregar al método perdón en la clase un add throw declaration ¿por qué? al método dije no a la clase perdón perdón porque esta clase getConnection es potencialmente posible que o no encuentra el driver en nuestro proyecto porque la publicación falló o el otro error que podría llegar a ocurrir es el que le planteas un ratito de el que sea que la base de datos no está disponible que el puerto no está disponible pero obviamente como todavía no hice nada no me va a decir nada pero cuando yo escriba el código me va a decir ah y también tenés que agregar que este método también podría arrojar un error de SQL ¿sí? vamos a hacer así le voy a decir que conexión que es este objeto que está acá va a ser igual a driver manager manager punto getConnection y acá le voy a decir toda la magia que yo necesito ¿sí? ¿qué necesito? le voy a decir que va a ser igual a JDBC dos puntos MySQL dos puntos barra barra local host dos puntos 33 06 ¿sí? le estoy apuntando a mi instalación local de MySQL si usted estuviese en una instalación remota tendrían que decirle cuál es el puerto correspondiente y obviamente cuál es o el host o la IP correspondiente ¿sí? y acá le voy a decir que barra proyecto final 23 561 nombre de la base de datos ojo que es un error muy persistente aún que se confunda el nombre de la tabla con base de datos nombre de la base de datos coma si ustedes no configuraron nada pongan lo mismo usuario root porque es el usuario para poder ingresar al MySQL contraseña nada ¿sí? yo lo estaré lo más estándar posible usuario root contraseña nada ¿sí? ahora si yo esto lo guardo y me vengo a conexión te doy botón derecho run up application no sabemos absolutamente nada yo no sé si esto funcionó si esto me tiró un errorazo no sé nada entonces yo voy a utilizar este método main que está acá para poder utilizar esta conexión que me imprima por consola aunque sea el nombre de un registro de la base de datos y yo ya me voy a quedar contento de que la información que estoy trayendo está bien entonces le voy a decir a este método main que voy a crear un objeto del tipo connection que le voy a llamar conexión no tengo ningún problema porque son dos métodos diferentes no se hablan entre sí cada uno en su mundo con lo cual no habría ningún problema conexión va a ser igual a con igual new connection ¿si? ¿por qué? porque esto que estoy haciendo acá es de la clase conexión que yo acabo de crear acá arriba la clase conexión entonces acá sí le creo un nuevo objeto que se llama con que va a ser igual a new conexión y ahora le voy a decir que conexión que es este que está acá va a ser igual a con punto connection que me está teniendo error con con punto get conexión porque esto me está pidiendo también que agregue un slow declaration ¿si? porque me está diciendo acá también podés tener algún tipo de excepción con lo cual tenés que declararlo de antemate y ahora voy a utilizar dos tipos de datos que uno se los mencioné recién y el otro no voy a utilizar un prepare prepare statement el prepare statement es lo que le decía hace un rato que va a ser una consulta precompilada que en este caso y solamente en este caso que yo voy a trabajar ahora no va a ser precompilada porque no me interesa a mí los datos yo quiero que me muestre por lo menos los datos entonces yo me olvido y sé que en 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 esta con la base de datos se puede conectar ¿si? y el segundo tipo de datos va a ser el result que siempre le pongo el mismo nombre r ¿qué son estos dos tipos de datos? esperen que me pide un import el result ¿por qué no? ah, perdón porque result si ahí me tendría que pedir un import si ahí está ahora sí bueno el result es un tipo de dato especial de Java en donde a mí si una tabla de una base de datos me devuelve un registro 80 o 100 me lo va a devolver en un paquetito y el result va a almacenar ese paquetito ese result también va a almacenar los nombres de las columnas entonces yo le podría decir imprimime toda la columna que se llame mail imprimime toda la columna que se llame apellido ¿si? pero una vez que yo dejé la base de datos y almacene la información en memoria ya tengo prácticamente todo hecho ahora teniendo todos estos tipos de datos creados yo le voy a decir que ps que es la consulta precompilada va a ser igual a conexión punto y fíjense que está esperando un string ese string que va a esperar es select asterisco from lo mismo me dice agregale también que puede como estamos trabajando con una consulta de MySQL podría si yo lo escribo mal como lo escribía anteriormente podría arrojar un error de SQL porque esto que está acá como lo está tomando de manera literal y en este momento no sabe cómo se llaman las tablas no puede controlarlo y decirle mira que ticket está mal escrito lisa y llanamente va a ir a hacer una consulta si no se compilan va a devolver un error porque no existe una tabla que se llame ticket ¿si? por eso me pide eso que está ahí y por último le voy a decir que rs que es el result set va a ser igual a ps que es la consulta precompilada punto execute query va a ejecutar la query que yo acabo de crear y me lo va a guardar en rs sea lo que sea el resultado en rs yo voy a tener guardado todo yo no sé cuántos datos tengo sabemos que cargamos uno solo pero yo no sé si tiene uno mil o cinco mil datos entonces yo podría utilizar un for no yo lo que voy a utilizar es while ¿por qué? porque yo con este while le puedo decir mientras haya un siguiente mientras rs punto next exista ejecutate cuando no haya un next exporta y acá le voy a decir string nombre igual a rs que es el result set que acabo de crear punto get string y el nombre o el índice de la columna yo quiero que me guarde en esta variable nombre lo que en el result set está guardado en la columna nombre y de dónde sale eso porque me trajo todo lo que está en el ticket todo lo que está en la tabla del ticket y hay una columna que se llama nombre entonces no debería haber ningún problema por último le voy a decir so y le voy a decir acá el nombre del dato vamos a ponerlo en la tabla es más nombre este que está acá vamos a guardarlo y acá en la consola me debería traer por lo menos y está todo bien mi nombre vamos a ver si funka como esto es una aplicación de consola y no una aplicación web lo único que puedo hacer es pararme sobre conexión botón derecho run a java application ahí está ¿sí? mi conexión con base de datos funciona eso ya me lo puedo olvidar si yo que hubiese hecho más insert me hubiera aparecido más veces el nombre del dato de la tabla es Nicolás Juan Pedro Alberto Carlos Florencia tal 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 ¿sí? pero esta parte por lo menos yo ya la doy por descartada listo funcionaría ¿ok? ¿me siguieron hasta acá? después se lo paso igual ¿ese query? sí el execute query aplica también para otra sentencia de SQL que no sea select no hay otra manera de ejecutarlo para el select si va este siempre ok pero hay otra porque hay otro tipo de consulta esta como le dije no está precompilada en definitivo usé un prepare statement pero no está precompilada porque siempre es lo mismo claro bueno ahora vamos a dejar esto por un lado me voy a venir a tickets yo necesito para este ticket un par de cosas todos los atributos de ticket van a ser díganme si me olvido alguno id nombre apellido name cant y ¿qué me falta? tipo ticket y me falta uno más ¿cuál es? me importa ¿cómo le damos? me importa ¿cómo le damos? total facturado total facturado total facturado sí esos son los atributos que yo necesito ¿por qué? porque necesito que mi clase del tipo ticket sea igual tenga la misma forma para hablarlo para decirlo mal y pronto que de mi tabla ¿sí? todos estos atributos ya lo dijimos van a ser privados y van a correr por decirlo perdón privados ¿sí? todos van a ser privados este va a ser del tipo entero porque estamos utilizando la misma forma este va a ser del tipo string este va a ser del tipo string string private private int private tipo de ticket private float total facturado claro está mal está mal porque acá punto y coma punto y coma punto y coma punto y coma bueno esto así como está a mí mucho no me sirve ¿por qué? porque yo esto no lo puedo utilizar en ningún lado ¿sí? yo lo voy a necesitar utilizar con lo cual voy a tener que crear estos métodos getters y setters voy a parar acá voy a ir a source voy a ir a generar getters y setters de todos los elementos generar bueno siempre me hace lo mismo lo escribo arriba y yo siempre lo hago más siempre ¿no? bueno getters y setters están acelerados ahora por último yo voy a necesitar constructor ¿sí? yo quiero crear un constructor para que yo solamente pueda crear objetos con todos los datos ¿sí? si están nulos es otra historia pero quiero generar objetos con todos los datos con lo cual voy a crear un constructor ese constructor botón derecho tours constructor using fields de todos los campos que están acá generar ¿lo generó? sí, acá está bueno me pone mal parece que me está cargando constructor entonces yo para crear un ticket nuevo voy a tener que suministrarle todos estos valores acá aparece la palabra super que esté o no esté en este punto va a darnos lo mismo ¿sí? pero vamos a dejarlo ahora esto tiene que ver con herencia y cuando yo creo un objeto con un constructor heredado no tendría que reescribir todo el constructor en el heredado sino que simplemente tendría que mencionar los atributos nuevos que tendría esta clase heredada y no todos los anteriores para eso sería un poco lo que es se quedó mudo profe se mutió pensé que era yo que no escuchaba no, no, no me parece que se le cayó la señal se le tiró todo hasta la próxima ya no hay tiempo no hay margen ya se adelantó el timbre de salida me parece que uno de ustedes lo desconectó ya era mucho ahí se está arreglando me parece ahí vuelve sí, acá estoy ¿se perdió mucho? no, ¿no? más de la mitad profe lo tengo grabado acusemos a lo que se fueron bueno, les decía dentro de esa carpeta uy, esperen que si tengo un poquito me voy a bajar dentro de esa carpeta webcontent voy a crear la carpeta CSS voy a crear otra carpeta que es me están presentando lo está mostrando pero ah, bueno, perdón se fue cuando le decía entonces la carpeta CSS una carpeta IMG tengo que crear también una carpeta que se va a llamar JS no me acuerdo si teníamos JS pero creo que sí sí, teníamos y por último voy a crear una carpeta que se llame Vistas esta carpeta que se llame Vistas ustedes van a pegar acá en un principio sí, después les voy a decir porque en un principio no no definitivo las dos vistas o las dos páginas que ustedes crearon con el trabajo final lo van a pegar acá sí esas dos páginas van a ser HTML el HTML solamente reconoce un solo lenguaje de programación que es Java con lo cual vamos a convertir esas dos páginas en JS porque después vamos a crear otras Vistas más ¿se le volvió a caer o soy yo? no, me pasó no, se cayó de nuevo no de nuevo decía se nos perdió el profe otra vez no, se murió no, se murió no, literal espero no, se no, se algunos problemas de internet. Les decía, por suerte no es demasiado, que lo que vivimos hoy igual es un montón, así que mi idea es no avanzar más, la clase que viene vamos a construir las vistas que necesitamos y vamos a poder empezar a construir también el controlador, front control. Entonces, yo les pongo este proyecto, se lo subo, pero traten de hacerlo a mano, si no, no les va a servir de mucho. Hacerlo a mano me refiero a que la clase ticket son dos patadas, porque soy constructor de código, lo que más hay que escribir es la clase conexión. Intenten llegar al punto donde estamos hoy. Y bueno, nada, la clase que viene seguimos, pero para hoy me parece un montón. Sí, profe, la clase conexión tenía mucha información. Bueno, nada más, cualquier cosa, la clase que viene lo vamos charlando, traten. Ay, se cayó de nuevo. Creo que dijo hasta el jueves, che. Sí, sí. Hasta luego. Yo justo que le quería preguntar algo, puta madre. Yo escuché eso, eh. Yo escuché hasta el jueves. Y si vuelve. ¿Cuánto apostamos a que vuelve y a que no vuelve? No, igual le decía eso, que no, ahora le subo en la clase, pero no, traten de llegar a este punto para que estemos todos parejitos para la próxima clase. Sí, profe, si una consulta puede ser. Sí. ¿Viste en el constructor? Sí. ¿Que agregaste la ID? Sí. Sí.